¡Practica! ¡Practica! ¡Adiós! 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 ¡Porque querido, tierra de mi amor! ¡Adiós! ¡Adiós! Mi Diosa del mi reina del palmar que hoy en un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo sanar pero el tiempo pasó y el destino duró mi terrible nostalgia y no pude volver al San Juan que llamé pedacito de España nunca había llorado yo y mi vida se va y a la muerte me llaman y no quiero morir alejado de ti puerto rico del alma adiós, adiós, adiós por intento herido tierra de mi amor adiós, adiós, adiós mi diosa del mar mi reina del palmar mejor, mejor pero un día volveré a buscar mi querer a soñar otra vez en mi viejo sanar Muchas gracias